En el marco de una investigación por la falsificación de cigarrillos y también contrabando de cigarrillos, ordenada por la Fiscalía Centro-Norte, detectives de nuestra brigada realizaron diversas averiguaciones, logrando establecer que dos de los imputados dentro de la investigación habían arrendado recientemente algunas bodegas en una empresa en el sector de la comuna de Macul. Se concurrió al lugar, se mantuvo bajo vigilancia las bodegas, finalmente se presentó uno de los imputados y ante la presencia policial manifestó en forma inmediata que correspondían a especies producto de otros delitos como robo. Se incautó un total de alrededor de 45.000 especies, de entre ellas 30.700 aproximadamente corresponden a cartones de cigarrillos. De la misma forma, dentro de las especies que también se encontraron, televisores, prendas de vestir, zapatillas, muebles, productos de computación, accesorios, computadores, notebook. La totalidad de las especies fue evaluada en más de mil millones de pesos.